La sorpresa de la noche fue cuando Sonia le cantó el famoso feliz cumpleaños a su marido frente al pastel de varios pisos. Ella también aprovechó para agradecer a la mamá de Sammy y el resto de los invitados que estaban presente y compartir con sus invitados estas palabras. Y vaya que la pareja sí que la...